Generar vistas, pero no de una forma cualquiera, sino ajustadas a un tipo de habitación. De esas vistas, ajustar sus límites, meter esas vistas en planos y posteriormente incluir las cotas tal y como deberíamos hacer en todos los proyectos. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo y lo hizo Josefina Alievi, que dejo con ello. ¡Muy buenas, jefes del BIM! Hoy vengo al canal acompañada, en este caso, de Josefina. Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Soy arquitecta, coordinadora y modeladora BIM. Trabajo para el estudio T124, en el que hacemos documentación, dirección de obra y también documentación tercerizada. Así que dejo que puedo mostrar algunos proyectos. Uno de los primeros proyectos con los que arranqué a trabajar en este estudio es un edificio de viviendas en Nueva York, que teníamos que vincular dos edificios existentes, la medianera y hacer una planta completa. Todo viviendas, en este caso los chicos me contactaron porque yo ya estaba empezando con la metodología BIM y les interesaba un poco que los ayude con esa parte. Así después fueron surgiendo otros proyectos, como este que es en Buenos Aires, Argentina. Son cinco torres que son iguales, pero están vinculadas por un subsuelo en el que tienen distintos accesos y según la rotación que tenía cada proyecto, cada edificio había que ir viendo cómo se accedía a cada planta baja. Esta era, bueno, la planta baja con todo su subsuelo, cómo se accedía y una planta fantástico. Después también tenemos proyectos, esto es una vivienda familiar, con proyectos más chicos, pero siempre usando la metodología BIM, que le aporta mucho al proyecto y esos son planos que hacemos generalmente, que tenemos que usar todos los proyectos, que están los talleres de los baños, también hacemos talleres de cocina, escaleras. Este es otro proyecto, este es en Uruguay, que es un proyecto bastante movidito. Hacemos también la coordinación de las instalaciones. Esta es una planta, no había mucha planta tipo, porque eran todas muy diferentes entre sí, entonces también teníamos muchos baños y cocinas diferentes, y tuvimos que hacer un montón de planos con las bibliotecologías. Otro edificio en Montevideo, lo mismo, vivienda, unifamiliar, multifamiliar, haciendo también los detalles de baños, de cocina. Y este es el proyecto que estamos trabajando ahora también en Montevideo, que también tiene su particularidad, porque son plantas que van cambiando bastante nivel a nivel. Eso es un poco, bueno, todo lo que hacemos. O sea, que hacéis, por un lado, vivienda, pero una vivienda muy personalizada, por lo que estoy viendo, como muy precisa, y sobre todo que van cambiando las diferentes tipologías entre sí, ¿no? Pero también instalaciones. Sí, también. Y tú estás metida en todo ese proceso, en la arquitectura, en instalaciones, en todo. En la coordinación, sí, de todo. En la coordinación de todo, para situarte, para situarme un poco, porque, claro, te iba a preguntar qué experiencia habías tenido con las metodologías BIM, pero ya lo estamos viendo. Y cuánto tiempo, claro, cuánto tiempo llevas trabajando con metodologías BIM, más o menos. Hace seis años. Seis años. Arranqué al principio con cursos de Revit, después una diplomatura en BIM, y ahí fue cuando empecé a meterme más en la metodología. Y, bueno, ahí fue cuando empecé a trabajar con el estudio 324, y, bueno, siempre como buscando alguna cosita más, y es que como caí en especialista 3D para hacer la especialización en Dynamo Python. Ya que has nombrado la especialización, Josefina, sabes que soy una cotilla. Así que, ¿podrías enseñarnos algún desarrollo de los que has hecho en la especialización? Sí, por supuesto. Tengo uno que, bueno, como mostré antes, hacemos siempre tareas repetitivas que tenemos que hacer. Son, por ejemplo, los detalles de los baños, de cocinas, lavaderos, que son bastante tediosas. Y muchas veces no hay que pensar mucho, digamos, para hacerlo. Son trabajos en los que hay que, bueno, hacer una planta, hacer una vista, hacer un plano de cielo raso, ponerlo en un plano, poner cotas. Entonces, bueno, la idea era un poco hacer que ese trabajo sea más fácil. Bueno, es trabajo que es repetitivo, pero que es hipernecesario, ¿no? Entonces, es toda la documentación que hay que hacer para un proyecto de ejecución y para la construcción, ¿no? Bueno, yo primero en este Dynamo lo que hice fue crear todas las pistas de los baños. De los baños yo le tengo que indicar qué baños, según el nombre de la habitación, le tengo que indicar qué tipo de vista va a llevar en las elevaciones, en las plantas, en los cielo raso, qué plano voy a usar, qué crop le voy a hacer a las vistas de las plantas, cómo se llama el baño que yo quiero hacer. Vamos a ver acá, el baño principal. El baño que yo quiero hacer. ¿Todo bien? Aquí de todo bien. Esto lo ponemos a correr y vamos a ver que acá arriba tendría que aparecer plantas, cielo raso y vistas de los baños que lo acabo de indicar. O sea que ahora mismo estás haciendo el primer script que es para generar las vistas. Exacto, acá ya me generó, por ejemplo, baño 101, me generó la planta, las vistas y el cielo raso. Después seguimos con un script que lo que hace es ajustar el crop de las vistas. Del baño principal le digo a cuánto quiero que me haga el offset de este crop box, me ajusta todas las vistas. Y por último, me manda. A ver, ahí la diferencia es sutil, es sutil, Josefina, pero hay que tener en cuenta que los arquitectos no hacemos las secciones ahí ajustadas al milímetro al borde de las habitaciones. Queremos que se vea un poquito el muro, queremos... Entonces por eso ese segundo script, ¿no? Para separarnos un poquito. Y en el primer script se me crearon los planos, pero no están puestas las vistas todavía. Y ahora en este script vamos a poner... Pero si ahora se tendría que poner todas las vistas en el plano. Ahí vemos el plano vacío y ahora está en modo procesado. Ahí me puso todas las vistas en el plano. El plano, otro plano... Y el paso siguiente es, a cada vista, o como salió de acá, a cada planta, le ponemos las vistas en el principal. No tengo que indicar el nombre de la vista, siempre hay que tirar eso. Y le va a poner las cotas todos estos baños que se llaman baño principal. A las vistas que se llaman baño principal. Esto de las cotas es una lucha que sigue teniendo muchos sitios. Hemos estado testeando en especialista 3D aplicaciones. No lo hacen bien. Bueno, no lo hacen como lo está haciendo ahora mismo Josefina. Vamos a decir la realidad. Y ahí le puso las cotas a todas las plantas. Tenemos algunas cotas que las toma al eje del artefacto y otras que las toma a la cara. La cara, por ejemplo, que está mezcada o encimera. Gracias por la aclaración. Es que a veces cuando me lo decís, es que el español varía mucho. Y entonces tú decías mesadas y yo decía, ¿qué me está diciendo? Hasta que llegamos a la conclusión de que era de encimeras. Pero fíjate que la cota está... Hay varios niveles de cota además, ¿no? Que tú estás poniendo. Claro. Tenemos primero todo lo que acota los artefactos sanitarios y después lo que acotan los muros. Que solamente con esto, o sea, para que quien lo está viendo os haga una idea. ¿Cuánto tiempo puede llevar montar esto a mano? Mira, tenemos un video en el que muestro el trabajo haciéndolo manualmente, ¿no? Esto vos tenés que agarrar cada... Primero ver los baños, todos los que son únicos, ¿no? Agarrás uno de ellos. Y es bueno, tengo que... Ahí está haciendo el baño secundario. Bueno, ese baño secundario está en el piso 1. Voy a una planta. Le ajusto el crop a la planta. Después tengo que crear las vistas. Bueno, le cambia el nombre. Cambia el nombre. Ahora crea las vistas. Tenés que ajustarlas también en el crop de las vistas. Todo un trabajo que... Este video, este proceso, lleva casi 8 minutos. Y yo la cuenta que hice, que tenemos en este proyecto, tenemos 27 baños diferentes. Para 27 baños, por 8 minutos cada uno, me da como 3 horas y media de trabajo. Con track, ha sido un minuto en total entre que hice todas las vistas, los planos y las cotas. Entonces ahí ves que realmente vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo y que también creas otro script porque te genera mucho el trabajo. 3 horas y media de trabajo. ¿Eso si queda todo bien a la primera? ¿Y si no cambia nada? Ah, no, por supuesto, sí. Y que no te falte que te hayas olvidado de hacer algún plan o por eso también te puede pasar. Siempre la programación es mucho más fiable que hacerlo voz a mano. Tal vez te olvidaste de un baño y te quedas fuera de esa documentación. Efectivamente. Fíjate, todavía está esto en proceso de un baño, de hacer un baño. ¿Cuál es el proceso exacto? Ahí dudábamos si enseñar esto, pero es que... Uy, me acabo de comer el micrófono, sí. Y dudábamos si enseñar esto o no. Pero claro, cuando Josefina me ha preguntado, ¿esto lo enseño? ¿Qué es el proceso manual? Digo, sí, porque hay mucha gente que piensa, ¿ve un programa funcionando? Y dice, claro, como debería ser. No, como debería ser, no. Porque esto es lo que tiene que hacer una persona cada vez que quiera hacer esto mismo que ha reproducido Josefina en un programa. Y es como funcionan, bueno, los estudios. Yo te diría el 85-90% de los estudios y empresas de arquitectura, pero hay algunas que incluso todavía siguen en CAD. O sea, de los afortunados que siguen en Revit, muy pocos tienen los procesos automatizados, ¿no? Por eso me ha parecido una buena idea enseñar el proceso este manual para que se viera el paso a paso. ¿Me vas a enseñar algún otro script? Madre mía, todavía. Él sigue detrás, ¿eh? Procesando. Me está poniendo los muros. Está en velocidad 2, imagínate. Ah, encima el proceso está acelerado del vídeo. Sí, sí, sí. Y todavía sigue, sí. Sigue funcionando, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esto es un trabajazo ahorrado para cualquier empresa. También a veces me pasa que cuando estamos modelando digo, ay, ¿cómo no tengo hecho un Dynamo para tal cosa? Como que, viste, sentís que vas más lento. Es como velocidad y como no perder tiempo y avanzar y tener todo listo es una. Claro. Luego ya, cuando ya hemos aprendido y queremos implementar más, queremos mucho más, ¿no? Cuando ya vemos cómo afecta a la producción y cómo afecta al equipo. ¿Me vas a enseñar algún otro script? ¿O sigo preguntando? Si querés te muestro alguno, un vídeo más que tengo de terminaciones. Te lo muestro como vídeo. Este lo que hace es, a partir de una premilla de Excel, en la premilla de Excel le indicás las alturas de los locales, la terminación de los hilos rasos, pisos, paredes. Vamos a ir muy rápido. Pisos, paredes, la composición del piso. Y, bueno, en segundos se completa cada local, que es lo que tendría que tener cada habitación. Eso también es un trabajo desestudioso. Muchas veces vos recibís la penilla que te dicen, bueno, esta habitación se tiene que llamar así, tiene que tener esta altura, tiene que tener esta terminación en paredes, pisos, cielos rasos, y lo volcás en segundos. Brutal, brutal, Josefina. Es un trabajo... A ver, acércate un segundo otra vez al baño para que vean cómo quedaron las cotas. Pues eso. Así, pero con todos los planos. Así que... Te hago una pregunta. ¿Qué crees que podría aportar un profesional de la arquitectura como tú que programa frente a otros profesionales que tal vez manejan Revit, pero que no tienen estas capacidades de automatizar? Principalmente el tiempo, el tiempo que ganas, que lo puedes dedicar a cosas más importantes. Porque, por ejemplo, armar estos planos que antes no tenías que estar pensando demasiado, digamos, con tareas repetitivas, que con ese tiempo ganado podés estar resolviendo detalles constructivos, cosas más importantes, digamos. Podrán estar en el proyecto y como más detalles. Tiempo ahorrado principalmente. O sea que tú ves ahí donde está el fuerte. Tiempo ahorrado. Y también el desgaste, a veces también está bueno hacer estos scripts para las tareas que son, bueno, esas tareas que son así repetitivas también te da como a vos relajar un poco la mente. Porque cuando la estás haciendo y decís, bueno, pongo una cota, tiki, 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 cota, 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 es como que llega un momento que se me va la vida. O sea, se me va la vida haciendo cotas, estoy perdiendo tiempo, te cansa, te frustra, que hago yo poniendo cotitas, ¿no? Es como que es un momento que decís, por favor, que esto avance, que acelere. Y la verdad que con la programación lo resolví. ¿Cómo se nota ahí tu vena de programadora con coordinadora? Porque la motivación del equipo, claro, te preocupa como coordinadora. Sí, 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 es esencial. Evidentemente. Y cuéntanos, porque has tenido que hacer este script, ¿qué quebraderos de cabeza te ha dado este script? ¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de poner en práctica? Porque, claro, tú entraste a la especialización de cero o habías programado antes. No, nada. No, algún videíto de YouTube, pero aunque no practica mucho y tiene que entender demasiado, hacer alguna cosa muy sencilla, pero no. Y entonces, claro, de cero a hacer estas automatizaciones, ¿qué dificultades te has encontrado en el camino? ¿Qué ha sido lo más raro que te ha pasado cuando has estado programando? Cuéntanos un poco para saber el proceso. Bueno, raro. ¿Y qué tiempo has tardado? ¿Qué quebraderos de cabeza? ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer esto? Mirá, principalmente el que más tiempo me llevó fue el de las cotas, que parece que no, tal vez uno lo ve así, parece que es sencillito, pero es un dinamo bastante complejo y que no puedo ver pero un poco el tamaño que tiene. Este dinamo lo que tiene es que trabaja mucho con los puntos, con los puntos de las cosas, con la localización de los artefactos sanitarios, de los muros, entonces todo es en base a el punto X o el punto Y que tiene cada una de las cosas, ¿no? y siempre lo estoy relacionando el punto del artefacto con el punto central del room de la habitación. Entonces ahí es cuando empiezo como a dividir, bueno, si es menor, si es mayor, la cota va para acá, la cota va para allá. Bueno, ese es el script. Mira este monstruo. Se me van a asustar, ¿eh? La gente que quiere entrar a la especialización va a decir, esta gente está loquísima, loquísima. Pero cuando lo vas haciendo son cosas que las necesitas y no te das cuenta. Lo que sí tienes que es estar muy atenta porque hay veces que un poquito te perdés, ¿no? En todo esto. Pero a mí lo que me pasaba, por ejemplo, en este script era que que se había consultado en su momento, era que quería acotar no solamente los artefactos por su punto, por su eje, sino también las encimeras por sus caras, que era que no lo grabas, yo me la estaba tomando también por el centro, pero yo no quería el centro, no me importa saber el centro de encimera. Y bueno, y hasta que me logré darme cuenta cómo me ayudaste con cómo tomar por cara y no me salía, no me salía, vos te salías y yo a mí no, yo, ¿qué pasa? Claro, lo que pasaba era que la familia no tenía bien definido, la familia que estaba gustando de encimera no tenía bien definido los planos de referencia, de referencia, izquierda o derecha, bueno, entonces, ese fue un quebradero de cabeza, la verdad que sí. Es totalmente normal porque las cotas son un tema complejo, además yo recuerdo todas las luchas que has tenido un poquito, algunas de ellas, por ejemplo, pues para hacer esas secciones que ahora parece tan sencillo, uy, al principio no lo era, luego también has hecho otros scripts que han sido muy buenos, como por ejemplo aquel en el que sacabas todas las ventanas del proyecto, que ahora nos estás enseñando este porque es el monstruo y es como el que más se nota, en el que más se nota el trabajo porque es muy impresionante, pero has hecho otros muchísimos scripts en la formación, entonces para hacernos una idea de decir, Jope, ¿y cuántas horas te ha podido llevar a hacer este script? ¿Y en qué punto te atreviste a hacer esto? ¿Cuántos meses llevabas en la formación? Llevaba en capaz que 8, podría haber hecho antes pero antes estuve haciendo otras cosas, digo, lo pude haber hecho antes porque ya había visto los bloques necesarios, digamos, para empezar a hacerlo y me habrá llevado un mes quizás, o sea, no dedicándole full time, la verdad que no, pero sí, habré estado un mes y necesito un poquito más. ¿Sí? Perdón, también es un proceso porque yo arranqué primero poniendo solo cotas de muro y después viste que te vas como siempre querés un poquito más. Y digo, no, ahora quiero los artefacts. Bueno, entonces ahí, a partir del que había hecho de muro, lo fui modificando, encontré otra manera mejor de hacerlo y ahí fue como que va mutando todo y bueno, hasta que logré hacer esto. Y también pasa que vos hiciste un ejemplo, hay un ejemplo en la formación de cotas, pero es en elevación, en corte, y no es lo mismo. Ahí no hiciste trampa, no nos ayudaste. Aquí Luisa, revisando el vídeo de Josefina y las consultas de los pros de la especialización, me di cuenta de que tal vez vendría bien incluir un nuevo bloque, un bloque de cotas en planta y ya en septiembre, en la nueva edición, va a estar incorporado a la especialización. Te dejo un cachito para que lo veas. Por supuesto, si ya estás en la especialización, en septiembre lo vas a tener. Vamos a ver el tema de hacer cotas en planta, no solo en una planta, en varias plantas a la vez y además de varias habitaciones, agrupadas por habitación. Esta es un poco la pinta de lo que nos va a quedar una vez procesado el Dynamo para que lo tengas en cuenta. Lo que estamos aquí haciendo, por ejemplo, vamos a echar un vistazo por aquí, aquí que ves que hay un montón de cotas agrupadas. Bueno, pues está cogiendo todas las cotas de las líneas interiores de muros de esta habitación en una dirección y en otra. ¿Ok? Entonces tengo esta dirección y la otra. ¿En torno a qué? Fíjate que lo hemos hecho teniendo en cuenta la línea de ubicación de las habitaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta habitación... Se puede ver un poco el script, aunque sea alguna zona que digas esto me costó mucho. Lo enseño. El Dynamo arranca con... dándole un nombre de la vista que queremos acotar. Por ejemplo, acá estábamos haciendo los baños principales. A partir de ahí, toma las habitaciones que tiene, los nombres de las habitaciones, todos los artefactos que tiene adentro, separa los que acota por cara. Todo esto de acá arriba es para los artefactos que es por cara, o sea, las encimeras, ¿no? En este... Bueno, acá va... Se va asociando cada una de ellas con las líneas de las cotas. Si es paralela a la cota o no es paralela que se le va a poner la cota del lado de arriba o del lado de abajo, acá empieza a tomar los planos de referencia que te decía antes que a mí no me aparecían, que no sabía por qué, que era lo que pasaba. Entonces, acá te dice, bueno, si la cota, por ejemplo, si la cota va a ir acá abajo de esta encimera, tomame los planos de referencia back y front. Si la cota viene acá, tomame left y right. Bueno, es como toma los planos de referencia. por otro lado tenemos todo lo que son las líneas de apoyo de las cotas. Acá tengo todas las cotas que son para los artefactos que yo las estoy poniendo a 30 centímetros del borde de la habitación, pero eso lo puede decir cualquiera. Y estas son las que son de los muros. También separamos los muros que son verticales o horizontales porque yo tengo, nuevamente, si quiero acotar acá, necesito los muros que están en el vector X y tomar los puntos de esos muros. En cambio, si tengo las cotas en este sentido, quiero los que están en el vector X y los voy preparando. Y acá es donde empieza a dividir todo el script que tengo. Todo lo que son los artefactos y, bueno, hay incineras y muros que se van a acotar en el eje Y y acá abajo todo lo que se va a acotar en el eje X. Acá, bueno, tenemos todo lo que es muros, los muros que, bueno, tengo que tomar los puntos, tomar los puntos que están más, tomar los puntos que están más cerca del room, del centro del room para que me tome solamente la cota interna, no me tome cada una de las líneas de, bueno, los va separando, va para un lado, va para el otro y acá termina sumando todo lo que son todos los artefactos sanitarios con las encimeras y los muros los junta todos para hacer la primera línea de cotas. Después tenemos por otro lado lo que son las cotas de los muros. Madre mía, madre mía, Josefina. Muchísimo, muchísimo trabajo, es un script grande, por eso lo quería, quería que lo enseñara sin miedo, porque aquí al final se asumen las cosas sin miedo y como dices tú, más o menos un mes sin estar tiempo completo y esto está realizado. Fantástico, pues muchísimas gracias por enseñármelo. Te quiero preguntar otras cosas porque ya sabes que soy una cotilla. ¿Por qué elegiste especialista 3D? ¿Qué crees que te ha aportado especialista 3D que no podrías haber recogido en otra escuela, en otros cursos para entender un poco tu decisión? primero yo te venía siguiendo antes de la formación cada vez que quería tenía una duda de Revit cómo hacer una escalera por boceto especialista 3D siempre buscaba así porque sabía que era como que era una fuente buena siempre que hacía las cosas en base a sus videos me salían bien y las voy a resolver entonces como que hay confianza por un lado y después cuando empecé cuando vi que tenías este curso sinceramente no busqué mucho más como que ya ya es el 3D fan muchas gracias no buscaba mucho más busqué algunos dos o tres más pero eran formaciones muy cortas de esas que te dan dos o tres tips y después manejate vos como puedas y sabía que necesitaba algo algo que realmente vaya a lo profundo a lo que o sea como sí porque también me ha pasado con cursos de otras cosas por ejemplo de Revit que te dice bueno el Revit básico el muro se hace así la escalera se hace así el tiso el techo pero no te dicen las buenas prácticas viste porque vos haces las cosas y después no sabes si la estás haciendo bien si la estás aplicando bien o no y bueno esta formación tenía muchísima carga horaria diferente a otras que yo también fue por uno de los motivos que le elegí y bueno todas las buenas prácticas te comento que también me sirvió para otras cosas que el otro día estaba ayudando a mi pareja a programar un chatbot nada que ver eran todas cajitas como Dynamo y cuando lo abro para mostrarme porque no sé estaba complicado unos temas era un lío tenía las cajitas todo por cualquier lado así que ahí digo bueno buenas prácticas vamos a ordenar esto un poco a poner nombres a ordenar así que también sirve para muchas otras cosas qué bueno bueno no eres la primera persona que me dice que utilizas esto para otras cosas ciertamente hay mucha oferta de empleo por ejemplo en Python que lo damos en la formación en profundidad e incluso en otros sistemas que son de no code como son de Dynamo que tú cuando los veas vas a decir pues yo lo sé usar porque al final es el mismo esquema de pensamiento ¿y cómo estás aplicando las automatizaciones que has aprendido en tu día a día? a ver va a depender de cada empresa de cada persona pero en tu caso bueno estoy armando todo el tiempo scripts para para agilizar tareas como te decía antes y también me pasa en el día a día con el que poquito nos cambiaron la forma de nombrar todas las habitaciones y por supuesto no olvides la mano no me escribí y bueno todo lo que se llamaban así ahora se llamaban asá pues esto siempre con apoyo de la programación ¿programas todos los días? ¿automatizas todos los días? sí siempre hay algo para hacer curioso curioso porque no siempre cosas grandes como estas que llevan mucho tiempo pero siempre hay algo que lo puedes hacer con 3-4 nodos y te sintetico el trabajo ¿me puedes contar la cosa más rara que te haya ocurrido haciendo un script de Dynamo? rara bueno a veces te pasa que empiezas a ejecutar el programa y no pasa nada y no pasa nada y vos decís que pasa como no funciona y tal vez es porque te quedan en el Reddit algo seleccionado o algo no sé un grupo abierto y hasta que te das cuenta de lo que está pasando decís ah ok está por ahí esos son los típicos errores en Dynamo es que he dejado seleccionado algo y en Python es una letra sí pues una letra mal y también bueno espero que te decía de las encimeras que no tenía definidos los planos de referencia que decía pero por favor ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no entendía si estoy haciendo todo bien bueno cuando entré a las familias también me di cuenta entré a las familias era sencillo al final claro por eso mucha gente de la gente que os formáis sois coordinadores o son modeladores que quieren aspirar a coordinar o a ser big managers ¿no? y es que tiene una parte muy importante Dynamo de estandarización ¿no? el uso bueno como dices ¿quién te lo enseña? que hay gente que dice vamos a usar Dynamo y te enseña a usar listas pero si realmente quieres entrar en profundidad tiene una parte muy gorda de estandarización sí bueno y todo esto que vos te explicaste en el curso o sea de entender la lógica de cada cosa qué hace un codeblog cómo es una lista cómo se organizan eso es clave para entender el funcionamiento en general no puedes avanzar ¿tú lo recomendarías a otra persona que esté pensando en formarse en esto? sí recomendaría sí por supuesto sin pensar vale muchas gracias Josefina Josefina ¿hay algo más que quieras añadir o que me quieras contar? muchas gracias por la entrevista y tengo que seguir adelante con la formación todavía estoy en el capítulo en el bloque 14 me quedé no en el 13 me quedan dos te quedan dos pero las cosas no me han dejado avanzar el propósito de la formación yo creo que tú ya lo has cumplido al final lo vas a ver cuando llegues al reto final el propósito era que lo utilizases y tú ya lo has hecho así que ya todo lo que metas de más es pues para para añadir ¿no? pero que ya yo veo que has entendido lo que hay detrás aunque bueno en el bloque 14 igual te pica porque dices ¿y si lo hago todo ahora en un botón? pues Josefina muchísimas gracias por pasarte por el canal voy a dejar tu contacto abajo por si alguien dice ¿quién es esta mujer? tengo que saber quién es lo voy a dejar en la descripción y bueno si os queréis apuntar a la especialización también lo voy a dejar incluido así que muchísimas gracias por estar ahí conmigo muchísimas gracias a vosotros